Este martes se celebró la tradicional quema del diablo y fue así como se vivió en diferentes partes del país. Desde Antiguo, Guatemala, personas esperaban con ansias el inicio de otra quema del diablo. Personas disfrazadas, interpretando distintos roles, fue lo que se vio en las calles de la emblemática ciudad colonial. Ahorita, ahorita vamos a quemar las envidias, el rencor. Vamos a quemar todo aquello que nos ha dañado en este año. Tenemos que unirnos, tenemos que ser hermanos para mantener las tradiciones y sacar a nuestro país adelante. Después de las distintas dramatizaciones, llegó la hora de quemar al diablo y festejar esta tradición. En la zona 7 capitalina, varias personas se juntaron para quemar un diablo gigante. Cohetes y fuegos artificiales se hicieron presentes en aquel lugar, mientras todos estaban felices de poder realizar esta tradición un año más. En la 13 calle y séptima avenida del barrio El Gallito, zona 3 de la ciudad capital, varios vecinos se reunieron para quemar al diablo, celebrando 10 años de esta tradición en dicho lugar. En la calzada Héctor Augusto Bracamonte, zona 2 de Chiquimula, la familia Orellana Lemus celebró la tradición de la quema del diablo, quemando un diablo gigante, generando una gran fogata que iluminó la noche. Francisco Chitis, comerciante de la zona 1, a un costado del paso a desnivel en Chimaltenango, acostumbra a quemar al diablo desde hace más de 15 años. Prácticamente ocupa un carril y al llegar a las 6 de la tarde procede a quemar la figura, en la que este año convirtió más de 900 quetzales. Pocos minutos la cola de vehículos espera que se queme y luego continúan su camino hacia el occidente.